Ya no queda tanto para que empiece a sonar María Carey y su canción de Navidad, no queda tanto para juntarte con tus cuñados en Nochevieja, en Nochebuena, no queda tanto para ese tipo de conversaciones relativamente incómodas con gente que no ve Fórmula 1 pero a la que le tienes un cariño especial y creo que es momento de prepararnos, de entrenar y de desmentir, con ciertos argumentos, los topicazos de Fórmula 1 de gente que no ve Fórmula 1. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo diferente, un vídeo especial en el que vamos a repasar este tipo de topicazos que suelta la gente. Para el que no sepa lo que es un topicazo, para el que no sepa a qué me refiero con topicazo, entiendo que a lo mejor es una expresión muy española y si eres de Latinoamérica igual no lo has escuchado nunca, es las típicas afirmaciones que se repiten como si fueran verdades pero no lo son. Y hoy, me ha costado bastante, he seleccionado 5 que especialmente las dice la gente que no ve Fórmula 1, ¿vale? Pregunté en redes sociales, pregunté por mi Discord, por distintos topicazos que consideraréis pero son muy específicos, muy tal, me he centrado en 5 que son fácilmente desmentibles, ¿vale? Evidentemente tenéis luego la caja de comentarios para dejarlos vuestros, para ver si añadimos más en una segunda parte, pero creo que estos 5 vamos a estar todos de acuerdo. Pero antes de empezar vamos a dar paso al patrocinador del vídeo. Yo. Amigos, recordad que os podéis unir al canal que podéis hacer miembros para tener ventajas y apoyar mi contenido. Recordad que tenéis al lado del botón de suscribir lo de unirse y por 2.99 y 4.99 si no recuerdo mal, tendréis acceso al Discord, vídeos anticipados, en fin, varias ventajas para agradeceros el apoyo. También acceso a juntas bisemanales y bueno, es una serie de cositas para si os interesa apoyar mi contenido, pues ahí está. El botoncito, gracias. Bien, vamos a empezar por uno que creo que vamos a estar todos de acuerdo y diría que es el rey, ¿no? Cuando lo puse en redes sociales y alguien me contestó con él, dije, wow, perfecto, porque además creo que fue la primera respuesta y es justo el que estaba buscando. Amigos, la Fórmula 1 no es un deporte, ¿eh? ¿Quién no ha escuchado esto? ¿Quién no ha escuchado esta falacia, no? Vamos a ir por partes, ¿vale? Es una afirmación muy fácilmente desmentible, es un mito muy, un topicazo muy rápido de desmentir, pero vamos a ir por partes y vamos a empezar por el más pragmático de todos, que es la definición literal de deporte, ¿vale? La Real Academia Española de la Lengua, la RAE, ofrece esta definición, ¿vale? Esta definición, a ver si os vale. Ya solo la definición de la RAE explica por qué es un deporte, pero vamos a explicarla. Un deporte es una actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. La Fórmula 1 cumple todos y cada uno de los aspectos, pero a mí cuando me dicen esto, me gusta hacerme el quisquilloso, me gusta hacerme el listo, me gusta darle un chance a la persona que me lo ha dicho y hacerle creer que tiene un poco de razón, porque siempre le contesto con que, efectivamente, la Fórmula 1 no es un deporte. El deporte es el automovilismo. La Fórmula 1 es una competición de automovilismo, es una liga de automovilismo, ¿vale? Mola mucho hacer esto porque la persona que te lo dice a veces cree que te ha ganado de repente, pero le das la vuelta y le das la vuelta a la tortilla, ¿no? Y se lo explicas. Pero bueno, sí, es un deporte, señores, claro que es un deporte de automovilismo. Es un deporte muy especial, es un deporte con muchas características muy distintas a los deportes más normales, por supuesto, pero no deja de ser un deporte porque cumple todas las definiciones que un deporte requiere. Otro debate es si te parece más o menos deporte que otro tipo de competiciones o otro tipo de deportes, pero deporte es. Ahora bien, ¿no? Y este es como por donde se lleva muchas veces este punto. ¿Es más espectáculo que deporte? Probablemente sí. Pero no es el barrio donde queráis, ¿vale? Pero una cosa no excluye a la otra. Que la Fórmula 1 sea el deporte o la liga deportiva donde más importan factores que se escapan de los puramente deportivos, factores económicos, factores incluso políticos, factores de un millón de historias. Sí, evidentemente. El hecho de la Fórmula 1 es un deporte donde el factor humano no es el más determinante. Eso es cierto. La máquina importa más que el coche. Luego hablaremos de esto en otro topicazo. Pero eso no lo hace dejar de ser deporte porque, insisto, requiere actividad física. Espero que nadie niegue el esfuerzo físico que hacen los pilotos durante una carrera. Es un juego o una competición. Su práctica supone entrenamiento. Es imposible si no conducir un Fórmula 1. Y está sujeto a normas. No tendrá normas la Fórmula 1. Habrá pocos deportes con más, ¿vale? Habrá pocas competiciones en el mundo con más reglas que la Fórmula 1. Entonces, esta, que es de las magnéticas hasta que es la reina, el rey de los topicazos, el de la Fórmula 1 no es un deporte, es bastante facilito de desmentir. Así que sí, por supuesto que es un deporte. Un deporte especial, un deporte de motor, un deporte diferente. Un deporte donde el factor físico no es diferencial, realmente. Pero no deja de ser un deporte. Por supuesto que sí. Por mucho que tenga mucha influencia política, mucha influencia económica, es un deporte. Más o menos deporte que otras cosas. Es otro debate. Lo podemos tener otro día. Pero deportes. En la Fórmula 1 están los 20 mejores pilotos del mundo. Esto se repite mucho, es un mantra que se repite bastante. Pero es de ser un poco egocéntrico, señores. La Fórmula 1 es mi competición favorita, ¿vale? De todo el automovilismo. A mucha diferencia del resto, de todos los deportes de motor. Pero... Cuidado. Es muy pretencioso afirmar esto. Porque, a ver, sin duda están 20 de los mejores. Esto estaremos todos de acuerdo. O sea, hay 20 pilotos que si no son los 20 mejores pilotos del mundo, que creo que no, nunca lo han sido, sí que pueden estar fácilmente entre los 40 o 50 mejores del mundo. Pero, con todo lo que decíamos antes, es una competición donde influye muchos factores más allá de tu propio talento como piloto. Me parece pretencioso decir que todos los pilotos de Fórmula 1 o los 20 son mejores que el resto de pilotos de todas las categorías. No sé, es muy complicado, por supuesto, de primeras determinar si es mejor un piloto de Fórmula 1 o cualquiera o uno de NASCAR, ¿vale? Es imposible, literalmente, de comparar. Pero es cierto que en la Fórmula 1 hay más factores, aparte de tu talento, que para llegar a la categoría. Y si bien es verdad que todos son lo suficientemente buenos para estar en la categoría, en este momento, sobre todo en este año 2024, donde estoy grabando esto, seguro que algunos otros, en otras categorías, podrían hacerlo igual de bien o mejor, ¿no? Ejemplos fáciles, pero, por lo que sea, yo creo que a lo mejor Alex Palou en Fórmula 1 lo haría mejor, quizá, que pilotos como Wanyuzu o Lance Stroll, ¿no? Sin arriesgar mucho, seguramente mejor que otros muchos. Pero te digo Alex Palou, te digo varios de IndyCar, te puedo decir Pato Ward, te puedo decir Will Power, que es otra leyenda en IndyCar. No hay que irse a otras competiciones. En Fórmula 2, a día de hoy, seguramente, mirad Franco Colapinto, que bien lo está haciendo de repente en lugar de Logan Sargent, ¿no? Y era un piloto de Fórmula 2. Quiero decir, es muy pretencioso decir que están los 20 mejores pilotos del mundo, pero sí que están 20 de los mejores. Por tanto, bueno, me parece, ya digo, una afirmación que se usa mucho, lo somos mucho, ¿no? Son los 20 mejores del mundo, los 20 tal, son 20 de los mejores. De los mejores. Los 20 mejores es prácticamente imposible que coincidan, ¿vale? Porque, bueno, pues ya sabemos que existen pilotos que están en un equipo por cierto interés, están en un equipo porque pagan el asiento, Están en un equipo porque no incomodan al piloto número uno de ese equipo. Hay muchos factores por los cuales puedes estar en Fórmula 1, que no necesariamente sea ser uno de los 20 mejores pilotos del mundo, ¿vale? Y me parece algo bastante, bastante claro. Esta me gusta mucho. Esta también es muy buena y es una frase muy típica y un tópico muy mítico. Pero es, los pilotos de Fórmula 1 de antes eran mejores porque se jugaban la vida, ¿no? ¿Quién no ha escuchado esta frase en alguna reunión familiar? Y, a ver, se siguen jugando la vida. Por seguir, se la siguen jugando, por desgracia. Evidentemente, el riesgo ahora es mucho menor que antes, pero sigue sin ser algo 100% seguro. De todas formas, que antes los pilotos de Fórmula 1 asumieran más riesgos que ahora, no es un argumento para decir que eran mejores. Como mucho sería un argumento para decir que eran más valientes y, si me apuras, tampoco. Quiero decir, al final, cada piloto en cada época corre según sus circunstancias, las circunstancias de la época. En los 70 había unas circunstancias para correr, en los 80 unas, en los 90 otras, en los 2000 otras. Va evolucionando la Fórmula 1, la seguridad, la Fórmula 2 evolucionando. Yo estoy seguro que, Nicky Lauda en su momento no le habría hecho ascos a correr con Halo. Si se hubiera propuesto en aquel momento, ¿vale? Al final, no es que Nicky Lauda fuera más valiente que el resto y dijera, por favor, quítenme el cinturón. No, hay veces que les tocaba correr sin cinturón, si no se había inventado todavía. No es cuestión de valentía, no es cuestión de tal. Había que estar un poquito más loco, quizá, para atreverte a subirte a un ataúd con ruedas, que eran prácticamente los coches de los 50 a los 60. Puede ser, pero es lo que había, no conocían otra cosa, ¿vale? Si a día de hoy, Juan Manuel Fangio estuviera vivo y lo hubieran ido a elegir entre correr con lo que corría o correr con un coche actual, seguramente habría elegido correr con un coche actual, ¿vale? Porque una cosa es ser valiente y otra cosa es ser idiota. Entonces, me parece un argumento muy pobre, el de la fórmula antes era mejor porque se jugaba en la vida, ¿no? Bueno, jugarte la vida no te hace mejor, te hace un poco más loco como mucho. E insisto, no es que se jugaran más o menos la vida, es que corrían con lo que había en ese momento. Y lo que había en ese momento es mucha menos seguridad. Por tanto, para mí, ya digo, no es un argumento para decir que eran mejores. De hecho, es imposible comparar un piloto de una época con otra porque anda que no hay circunstancias entre las cuales podemos perdernos. Pero, desde luego, si los pilotos de Fórmula 9 antes eran mejores que los actuales, no lo sé. Pero un baremo para distinguirlo no es lo mucho que se jugaba en la vida respecto a ahora. Es verdad, ahora el riesgo de morir en pista es, por suerte, espero que estemos todos de acuerdo, mucho más bajo que antes. Pero, sigue existiendo, por la gracia. Entonces, ya digo, esto no te hace mejor. No hace mejor, no hace que Fangio sea mejor que Verstappen, por decir algo, que se jugara más a la vida. Pueden ser otros factores, pero no es, desde luego. Entonces, bueno, fácil de desmentir también este topicazo. Ya digo, son topicazos que te suelta gente que generalmente no ve Fórmula 1 porque cualquier persona con dos dedos de frente creo que entiende esto. Esto me gusta mucho también, que es la de que en la Fórmula 1 actual solo importa el coche. Y recalco el actual. Amigos, lo decíamos al principio, la definición de la Fórmula 1 no es un deporte. Claro que importa el coche. Por eso es automovilismo. Importa en la actual y en la antigua. Nunca ha habido una época en la que el coche no importa en Fórmula 1 o no sea el factor más decisivo. Quiero decir, es la clave del automovilismo. El automovilismo es lo que tiene. El coche importa. En la categoría automovilismo, donde el coche no importa, donde importa es el físico de la persona, existe, se llama atletismo. Es otra competición, ¿vale? O sea, claro que importa. Siempre ha importado. Nunca ha habido un piloto que haya ganado un mundial con un mal coche. Nunca ha habido algunos que han sido capaces de ganar mundiales o pelearlos sin tener el mejor. Pero teniendo el segundo o el tercero, ¿vale? Nunca ha habido una época en la historia donde un piloto con un coche malo, con el peor coche, haya sido capaz de ganar. Ha habido carreras puntuales que se han podido ganar. Ganó Gasly en 2020, una carrera moza con un Alfa Tauri, que no era el mejor coche. Ganó con, en Hungría en 2021, por irnos a ejemplos recientes. Pero eso no hace que esos coches pudieran pelear por el mundial. No lo hicieron. Ni hace sus pilotos mejores ni peores. En Fórmula 1 solo puede ser tan bueno como tu coche te lo permita. Y por tanto, esto pasa en la Fórmula actual y, amigos, pasaba en la Fórmula 1 antigua. Por supuesto, en la Fórmula 1 que queráis, en cualquier época, ha importado siempre el coche. Nadie ha podido ganar sin un buen coche, ¿vale? Insisto, tener un buen coche no es tener el mejor. Claro que ha habido, y entiendo que en los últimos años, ejemplos como los dominios de Mercedes con Hamilton o los dominios de Verstappen hasta hace poco bastante absoluto con Red Bull o Vettel con Red Bull o incluso Schumacher con Ferrari. Dejan como en muy mal lugar la Fórmula 1 y dan mala presa porque parece que siempre gana el mismo por el coche. Pero insisto, siempre ha sido importante tener un buen coche. Por suerte ha habido épocas en las que ha habido coches menos dominantes. Hemos tenido dos o tres equipos que han podido competir, como puede ser la actualidad, y lo hace todo más divertido. Pero siempre, no en la actual, siempre en la Fórmula 1, lo más importante ha sido el coche. Y el último, que es bastante típico entre la gente que no sigue la categoría, es el de... Bueno, esto por desgracia también hay gente que sigue la categoría y lo dice, que me sorprende, pero bueno, es lo que hay. Este piloto, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero este piloto tiene mejores resultados que este otro. Por tanto, es mejor. Gran melón, aquí, ¿vale? Si me preguntas, sí, en cualquier deporte, esta máxima, esta afirmación, se aplica con bastante sentido. La verdad, yo entiendo que tú puedas comparar quién es el mejor tenista de la historia en función de la cantidad de Grand Slams que ha ganado. Que en fútbol puedes decir cuál es el mejor equipo de la historia en cantidad de títulos que haya ganado. Pero en el automovilismo, y especialmente en la Fórmula 1, solo puedes ser tan bueno como tu coche te lo permita. Hola, buenas tardes. Simplemente por dejarlo claro, soy el Alfonso de la Edición, sí que aplicaría a qué constructores son los mejores de la historia la cantidad de títulos que han acumulado. Ahí sí, en coches sí, me refiero única y exclusivamente a pilotos, ¿vale? Eh, quiero dejarlo claro porque, aunque lo pongo por delante que hablo solo de pilotos, quiero dejar claro que sí, que las estadísticas, a la hora de hablar de coches dominantes, sí que son bastante significativas. Aquí hablamos única y exclusivamente de pilotos. Quiero dejarlo claro porque, bueno, me gusta a mí dejarla claras las cosas. Esta máxima, si no eres capaz de comprender esto, no estás comprendiendo nada de la competición. Ya digo esto, insisto, no he querido poner nombres en este topicazo, porque están los nombres, amigos, que queráis. Muchos estaréis pensando en uno, yo también, pero es que podéis poner el que queráis. Creo que las estadísticas en Fórmula 1 son importantes para la historia, son importantes para los récords, son importantes para los palmarés, son importantes para que los pilotos puedan pedir más dinero a sus equipos y puedan pedir más dinero a sus sponsors. Está increíble. Pero reducir todo a las comparaciones, a las puras estadísticas, pues hombre, hay casos entre compañeros de equipo donde sí puede ser significativo, y aún así tiene sus comillas, pero no es justo. Vale, quiero decir, hay muchos argumentos para decir por qué, por ejemplo, Max Verstappen con un Red Bull es mejor piloto que, yo que sé, Valtteri Bottas, que ahora mismo está corriendo en Sauber. Hay muchísimos argumentos, pero uno de ellos no es que Valtteri Bottas no haya podido sumar un punto este año, porque Valtteri Bottas no tiene un coche para sumar un punto este año. Vale, entonces, hay muchísimos argumentos, ya digo, por los cuales puedes comparar estos dos pilotos, que es un ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza, y decir que Verstappen es mejor que Valtteri Bottas. Pero las estadísticas exactamente no es lo que distingue a que Verstappen sea mejor piloto que Bottas. Puedes hablar por la comparación con compañeros de equipo, puedes hablar por lo que has sido capaz de hacer con coches ganadores, puedes hablar de muchísimas cosas. Pero no las estadísticas del número de victorias o número de tal. Valtteri Bottas, que aún así tiene Bottas victorias y seguramente más de las que merece en Fórmula 1 por su talento. Y a esto voy, insisto, en Fórmula 1 hay muchos factores más allá de tu talento que van a repercutir en tus estadísticas. Valtteri Bottas nunca tendría las estadísticas que tiene de no haber tenido la suerte de que Nico Rosberg decide retirarse en 2016 y Mercedes apostara por él en 2017 en el momento que tenían el coche más dominante de la historia. Nunca habría tenido ese palmarés, tuvo suerte, estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado y pudo engordar su palmarés. Pudo incluso tener la posibilidad de competir mundiales, no lo hizo. Pero, entendedme, no le convierto en un piloto mejor que, por ejemplo, en mi opinión, ¿vale? Y esto es debatible, pero no le convierto en un piloto mejor que Nico Hülkenberg, que ni siquiera ha podido conseguir un podio en más de 200 carreras en Fórmula 1. ¿Vale? Para que veáis cómo las estadísticas no valen de nada sin contexto y sin ver carreras. Y estoy diciendo opiniones, creo que relativamente poco polémicas. Alguien habrá que me diga que le gusta más Bottas que Hülkenberg, me parece un debate lícito. Pero, no hay que ir a las estadísticas para justificarlo. Tú me puedes decir que Bottas te parece mejor que Hülkenberg, pero no por esas estadísticas. No porque Bottas tenga más victorias en Fórmula 1 o tenga más podios. Porque Hülkenberg nunca ha tenido coche para conseguir esas cosas. Sí que tuvo un Force India con el que podía rascar algún podio que otro. No vas a decir que no, pero algún Renault, pero entendedme por dónde voy. Entonces, yo entiendo que esto es algo muy complicado para alguien que no sigue la Fórmula 1. De comprender, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué los equipos buenos no van a por estos pilotos? ¿No? Los pilotos buenos que no tal. Y muchas veces es porque esos equipos ya tienen pilotos buenos también. O pilotos que cumplen la función que les piden. Es complicado de comprender. Entiendo que desde fuera es complicado. Lo que espero es que desde dentro lo entendamos todos, ¿no? Porque yo creo que es sencillo de comprender esta máxima. Entonces, ¿es un piloto mejor que otro por tener mejores resultados, por tener más palmarés? No. No si solo vas a usar ese argumento. ¿Vale? No si solo vas a usar ese argumento. De ninguna manera. Entonces, bueno, para mí esto es un topicazo. Creo que este es el que más interiorizado está incluso en gente que sigue la categoría. Pero ya os digo, de verdad, es que se rebate muy rápido. ¿Para vosotros es mejor Pastor Maldonado en la historia de Fórmula 1 que, por ejemplo, vuelvo al caso de Nico Hulkenberg? Maldonado tiene una victoria en Fórmula 1. Eso lo hace mejor que Nico Hulkenberg, de verdad. O lo hacía mejor que Lando Norris hasta hace unos meses que consiguió su primera victoria en Miami. Creo, amigos, que hay que elevar el debate en Fórmula 1 y hay que comprender las posibilidades que tiene cada piloto con cada coche. Y por eso muchas veces, cuando un piloto con un coche mediano, de media tabla o de zona baja, es capaz de sumar puntos, se considera casi como una victoria. Y se celebra casi como una victoria, ¿no? Hace poco, por ejemplo, el caso de Franco Colapinto, consiguiendo sus primeros puntos en Fórmula 1. ¡Guau! Con un Williams. Pues tiene mucho mérito lo que consiguió. Tiene mucho mérito el quedar en una buena posición con un Williams. No es ganar la carrera, claro que no. Pero quedar octavo o noveno con ese coche es casi como ganar la carrera. Porque no puede hacer más con ese coche. Porque ese coche no te permite ganar una carrera. En cada carrera podemos tener varios ganadores. Sé que es una... Esto quizá es un tópico, pero creo que es cierto. En cada carrera podemos tener varios ganadores. Si ahora mismo Franco Colapinto en la siguiente carrera es capaz de quedar sexto con un Williams, pues hombre, es una victoria. No ha ganado la carrera, pero es una victoria prácticamente para él, ¿no? Entonces, hay que entender la Fórmula 1 y hay que evaluar a los pilotos por muchas cosas. Pero no solo por las estadísticas. Las estadísticas pueden ayudar, por supuesto. Es un dato y está ahí y tiene mérito. Y creo que incluso cuando tienes un coche ganador tiene mérito ganar. Cuidado. Esto no quiero desmentirlo. No quiero decir que solo sea suerte tener un coche para ganar. Botas tuvo ese Mercedes con posibilidad de ganar carreras y ganó carreras. Hay otros que ganarían menos seguramente en su lugar. Pero no es el único dato, ¿vale? No es el único dato con el que te puedes quedar para comparar un piloto contra otro, ¿vale? Porque no todos corren con las mismas herramientas, no todos corren con los mismos coches. Y hace muy difícil la comparación. Creo que esto es relativamente lógico. Y estos son los cinco topicazos, la verdad, que he reunido. Entiendo que hay muchos más, pero el resto me costaba mucho más justificarlos, mucho más explicarlos. Creo que son más debatibles. Y he querido ir a algunos muy sencillitos y que nos pueden llegar a todos, a mí por lo menos todos estos, me han llegado alguna vez, de gente especialmente que no sigue la Fórmula 1, ¿no? Típica frase que te dicen un poco pues para iniciar una conversación generalmente un poco incómoda. Que también os digo, como consejo, ¿eh? Muchas veces la gente que os va a decir estas cosas no tiene ganas de escuchar la verdad ni escuchar un argumento sólido, ¿vale? Muchas veces con darle la razón y seguir para adelante es mejor. Pero, bueno, si estáis en una encerrona y tenéis que usarlo, pues tenéis este vídeo para apuntarlo y para usarlo, ¿no? Y para vosotros, ¿cuáles son estos topicazos de Fórmula 1? ¿Vale? Estos topicazos respecto a la categoría que más os molestan o que más extendidos creéis que estáis y no estéis de acuerdo con ellos. Insisto, un topicazo no es dar la vuelta a tu opinión de mierda sobre algo para hacer creer que es una verdad absoluta. No es eso, un topicazo. Un topicazo es algo que se repite de verdad entre la mayoría de gente y que es falso, ¿vale? Como estos cinco datos que para mí son falsos, ¿vale? Para mí, insisto, para cualquier persona que tenga un mínimo de capacidad de comprensión. Pero, en fin, esta es mi opinión. Tenéis la cajita de comentarios abajo y recordad suscribiros al canal y uniros si os gusta lo que hago. Nos vemos. Chao. Chao.